¡Hey! 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 Pero bueno, este de acá es mirar el video para emocionar, darle me gusta y compartir, dejar un comentario que tenga tu servidor de amigo, tu código de amigo y tu servidor del juego. Hay personas que me preguntan qué se refiere con servidor, servidor global o servidor Asia, eso es lo que tienes que poner. La mayoría debe estar en servidor global así que es lo que te diría que estés poniendo en líneas generales, pero si no estás en servidor global pues ponga el que estés y ya está. Aumenta tus posibilidades de ganar escribiendo un comentario más detallado, el link lo estaré dejando en la descripción del video en el comentario fijado en la caja de comentarios. Es este video de aquí, para que lo puedas encontrar bastante fácil, pero emocional. Y solamente vas bajas y acá hay un ejemplo muy bueno, por ejemplo de Botman, que está en inglés, yo lo sé, pero simplemente lo pones en español, donde pones un comentario acerca de qué tanto te gusta Freya, qué es lo que te gustó de la actualización de Ragnarok. Él puso, ¿no? A mí me gusta la historia de Ragnarok, estoy muy feliz que la historia haya podido ser actualizado. Y el personaje que salió, por fin, y que espera que Freya, cuando se revele con su reliquia sagrada, sea todavía mucho, mucho mejor. Y hasta podría ser utilizada en la nueva bestia de moniaca. Esto ya último es una especulación de él, algo que quisiera que suceda, no se lo tomen tan, 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 tan en serio. Está bastante bien, un comentario muy bueno. Y pone servidor global y código de amigo, acá está su código de amigo. Es lo único que tienen que hacer y ya estarían participando para tener una gran probabilidad de llevarse estos diamantes. Y de ahí el otro evento es este de aquí, estrategia de la bestia de moniaca Nidog. Yo ya subí estrategias al canal, puedes ganarte hasta 100 diamantes, van a haber 20 ganadores, 20 jugadores de 100 diamantes gratis. No hay mucha gente participando, pero es hasta fin de mes, así que va a aumentar la cantidad de todas formas. Pero de momento hay 41 personas, que la verdad es poquito, poquito, es prácticamente el 50% de los que están ahorita participando se ganarían 100 diamantes. Y lo vemos de esa forma, ya que es la cantidad de ganadores que va a haber. Y lo único que tienes que hacer es compartir tus propias estrategias para vencer a Nidog en este evento. Que estoy dejando, como te digo, el link en la descripción del comentario, en la descripción del video, en el comentario fijado en la caja de comentarios. Y aumentar tus posibilidades de ganar compartiendo detalles paso a paso. Yo he subido dos videos al canal de estrategias Nidog, solamente piso 1, que es el piso más fácil por hacer o accesible a la mayoría de la comunidad. Que sería este de aquí, la miniatura te dejó en pantalla. Y también una variación del equipo paciencia, que sería este de aquí, que la miniatura te dejó en pantalla. Puedes utilizar cualquiera de esas dos guías, puedes escribirlo en base a esas guías que yo he explicado para que participes. Porque yo no voy a estar participando, ya que no he subido los videos para participar, sino he subido los videos para compartir la guía con la comunidad en general. Así que sería, creo que, un poco injusto que compartas solamente el video y decir, ya está, ¿no? Hice mi participación. Lo mejor sería que lo dejes detallado. Acá te dejo un ejemplo, mira, Meliodas pone con fotos. Esto está en inglés, pero se traduce a español con Google Traductor. Así que pone, ¿no? Código de amigo, servidor mundial o global, es lo correcto. Aunque eso no pide exactamente, porque igual tienes que estar dentro de tu cuenta para que puedas escribir acá. Pero si quieres ponerlo bien. Y pone paso a paso. Y él dice, mira, equipo paciencia, puedes llevar Valenti, King Alotas, Bang y Meliodas traidor. Bien, un buen equipo, la verdad, un buen equipo. Y pone, ¿no? Paso a paso tienes que hacer tal cosa. Es mejor llevar reliquia de King Alotas. Bang pone fotos, llevarlo con resistencia. Con resistencia Valenti también. En la primera fase del piso 1. Y si ustedes lo hacen así, no diría que se lo copien. Obviamente no se lo copien, pero si ustedes lo hacen detallado a su estilo, escrito como deseen escribirlo. Tienen más probabilidades de ganar. Ya les dejé las dos guías que yo subí al canal justo aquí arriba para que las puedas encontrar bastante fácil. Y te puedas guiar por ahí si es que ni siquiera tienes ni idea de cómo se maneja Nidog. Al menos solamente es derrotarlo. Cuenta también piso 1, derrotarlo. No se preocupen, no son los tres pisos. Y puedes dejar tu participación. Mientras más creativo, mientras más específico, más detallado y más ordenado, mucho mejor. Así que mucha suerte. Quedan pocos días para el aniversario. Sigan con el ahorro. Aprovechen los eventos de diamantes gratis. Y sin más, nos vemos en un próximo directo o video. Cuídate mucho. Chau, chau. 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 Chau.